Bueno, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué análisis haces del partido y cómo lo vivieron? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, primero que ganar es importantísimo. Veníamos de una derrota dura allá en Victoriano. También tocamos el equipo y eso también genera un poco de ruido y de desconfianza en apostar a los jugadores alternativos. Nos salió bien. Yo creo que igual después de la expulsión se jugó otro partido. Ellos fueron más al ataque, pusieron dos jugadores en ofensiva, dos cambios. Y nosotros tratamos de mantener el dibujo, nada más que resignamos un delantero porque nos expulsan un lateral. Y a partir de ahí me parece que nosotros nos hicimos más fuertes que ellos. ¿El cambio de estrategia y los cambios que metiste en la semana crees que sirvieron para lograr este resultado? Sí, sí, sí. El equipo respondió. Todos los cinco jugadores, seis jugadores que cambiamos para este partido estuvieron a la altura. Por ahí físicamente les costó porque no tenían el rodaje de los dos partidos anteriores. Pero se les notó el cansancio. Pero futbolísticamente para mí rindieron bárbaro. No se notó el hombre de menos que tuvieron. ¿Crees que fue un gran mérito del grupo? Yo creo que es virtud del equipo. Virtud del equipo de achicar espacios para que el hombre de más que ellos tenían no lo haga. O sea, la superioridad numérica que ellos tienen, estuvieron, no sea ni en medio campo ni en la defensa nuestra. El hombre de más que ellos tuvieron siempre lo tuvieron en su defensa. Por lo cual a nosotros en el hombre a hombre no nos modificó nada. La semana que viene se viene Claypole y luego Alem y el puntero Shupanqui. ¿Cómo ves al equipo para estos partidos? Primero viene Claypole. Ya lo pudimos ir a ver al rival y ya lo tenemos más o menos. O sea, destacamos su virtud y también sabemos su falencia. Vamos a preparar para ese partido y después veremos que viene el clásico y después el descanso viene Shupanqui, pero es más adelante. ¿Cómo ves a los muchachos? ¿Ya están ilusionados? No, están festejando el triunfo de hoy. El miércoles hablaremos para ver cómo están y seguiremos con el objetivo que es tratar de poner el equipo lo más alto posible. Gracias, Dani. Nos vemos, chau.